A partir de este jueves 20, el hangar te invita a sus jueves de song. Atención sonero, ponte tu pinta y arranca pa' allá. A partir del jueves 20 y todos los jueves podrás bailar solo song, solo song, con las mejores orquestas soneras y DJs del país. Los hermanos Heredia, Sonia Cabral, los nuevos soneros de Jaina, song Borohol y los mejores DJ del género song, DJ Sanford, DJ Master, DJ Pitifua. A partir del jueves 20 son jueves soneros en el hangar bailables de 6 de la tarde a 1 de la madrugada. El hangar lo máximo, el mejor lugar para bailar song del país. Pura emoción, los mejores bailadores del país estarán en la pista. Corre la voz y este y todos los jueves a partir del jueves 20 ya nos vemos. El hangar, prolongación independencia kilómetro 9 y medio. Frente al banco del progreso de los kilómetros de la Sánchez. Llega temprano y aprovecha la super oferta de Dewars, 12 años y Ron Barceló. No cover, invita Son Tango. A partir de este jueves 20 el hangar te invita a sus jueves de song. Atención sonero, ponte tu pinta y arranca para allá. A partir del jueves 20 y todos los jueves podrás bailar solo song, solo song. Con las mejores orquestas soneras y DJs del país. Los hermanos Heredia, Sonia Cabral, los nuevos soneros de Jaina, son Borohol. Y los mejores DJ del género song. DJ Sanford, DJ Master, DJ Pitifua. A partir del jueves 20 son jueves soneros. Soneros, en el hangar, bailables, de 6 de la tarde a 1 de la madrugada. El hangar, lo máximo, el mejor lugar para bailar song del país. Pura emoción, los mejores bailadores del país estarán en la pista. Corre la voz, y este y todos los jueves a partir del jueves 20 ya nos vemos. El hangar, prolongación, independencia, kilómetro 9 y medio. Frente al banco del progreso de los kilómetros de La Sánchez. Llega temprano y aprovecha la super oferta de Dewars, 12 años. Y Ron Barceló, no cover. Invita a Son Tango.